Si por tu amor vivo triste, si por mi amigo sufriendo Si por tu amor vivo triste, si por mi amigo sufriendo Con mi sabor que te fuiste, dejandome pa' desierto Con mi sabor que te fuiste, dejandome pa' desierto Chagra, chagra, chagra de amor y sentir Cuando te vencís a ti, te vio un desconocido Cuando te vencís a ti, te vio un desconocido Cuando te vencís a ti, te vio un desconocido Cuando te vencís a ti, te vio un desconocido Cuando te vencís a ti, te vio un desconocido ¡Viva! Que empiece breve la fiesta, y en ella reina serás, y yo seré por la fuerza, tu pobre negro no más. Que empiece breve la fiesta, y en ella reina serás, y yo seré por la fuerza, tu pobre negro no más. Bailemos con un gado, en San Juanito de Amor, brindando en sus miradas, canciones de corazón, dos pasos de un lado, y para el otro también, y los demás alentando, nos demos gusto ni bien. Dos pasos de un lado, y para el otro también, y los demás alentando, nos demos gusto ni bien. Mañana, mañana, me voy, me voy de aquí, te quedará llorando, palomita sucurrí. Mañana, mañana, me voy, me voy de aquí, te quedará llorando, palomita sucurrí. Palomita encantadora, tu paloma parte ya, y se apena porque sabe, que tal vez no volverá. Palomita encantadora, palomita encantadora, tu paloma parte ya, y se apena porque sabe, que tal vez no volverá. Palomita encantadora, tu paloma parte ya, y se apena porque sabe, que tal vez no volverá. Palomita encantadora, tu paloma parte ya, y se apena porque sabe, que tal vez no volverá. Palomita encantadora, tu paloma parte ya, y se apena porque sienta así, y se apena porque sí me pesta, y se apena porque sí me pesta. Para que mientas bonitas, lo que nunca ha sucedido, para que mientas bonitas, para que mientas bonitas, lo que nunca ha sucedido. Los santos, los calles, y eso no hace la maldad. Anochece y amanece, no acabo de amanecer. Anochece y amanece, no acabo de amanecer. Qué triste es cantar los callos, viendo mi amor, parece. Qué triste es cantar los callos, viendo mi amor, parece. Ya sé, 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 ya sé. ¿Por qué? Es pa' bailar no con sentimiento, cantando como yo canto. La venga. Cantando como yo canto, San Juan, San Juan. Llorando como yo lloro, mi soledad. Cantando como yo canto, San Juan, San Juan. Llorando como yo lloro, mi soledad. Pobrecita, mi guambrita, ¿qué hará, qué hará? Pobrecita, mi guambrita, ¿qué hará, qué hará? Senta grita y en la playa, solida está. Pobrecita, mi guambrita, ¿qué hará, qué hará? Senta grita y en la playa, solida está. Cantando como yo canto, San Juan, San Juan. Llorando como yo canto, San Juan, San Juan. Cantando como yo canto, San Juan, San Juan. Llorando como yo, canto, mi soledad. Llorando como yo lloro, mi soledad. Pobrecita, mi guambrita, ¿qué hará, qué hará? Llorando como yo, canto, mi guambrita, ¿qué hará? Senta grita y en la playa, solida está. Cantando como yo canto, San Juan, San Juan. Llorando como yo canto, San Juan, San Juan. Llorando como yo canto, mi soledad. Llorando como yo, canto, mi guambrita, ¿qué hará? Llorando como yo canto, San Juan, San Juan, San Juan. Llorando como yo, canto. Llorando como yo, canto, mi guambrita, ¿qué hará? ¡Suscríbete al canal!